bienvenidos a mi canal cocina sabor y el día de hoy voy a preparar unos deliciosos tamales boyacense tradicionales de colombia agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal si les gusta este vídeo denme un like aquí estamos aprendiendo todo de todos gracias dios los bendiga de boyacá colombia para el mundo estos son los ingredientes para adobar las carnes mañana cuando ya las haya adobado presento los ingredientes para hacer los tamales todos los ingredientes entonces aquí tenemos 2 kilos de pollo una libra de carne de cerdo aceite de oliva tocino una libra una libra de longaniza tenemos aquí cebolla larga cebollín o cebolla junca finamente picada bastante cebolla junca tenemos perejil finamente picado ajo triturado laurel ajo en polvo orégano y color aquí tenemos sal con las manos bien limpias lo primero que vamos a hacer es incorporar el pollo acá para adobarlo incorporamos el cerdo tocino la carne de puerco la longaniza una vez lo tenemos ahí le incorporamos una vez acá ya le hemos incorporado las 3 cucharadas de aceite entonces procedemos a agregarle la sal porque esto lo tenemos que adobar y revolver con las manos las manos bien limpias le incorporamos el ajo el orégano ahora le revolvemos con las manos el color y el laurel inmediatamente le incorporamos la cebolla la cebolla junca o cebollín se lo vamos a incorporar acá y también el perejil el tamal boyacense no lleva no lleva arbeja lleva solamente garbanzo lleva lleva perejil este es el ajo triturado bueno ya aquí está todo entonces para adobarlo le vamos a hacer con la mano con la mano lo vamos a revolver todo y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar de un día para otro para que todos estos ingredientes se le mezclen con las carnes se le mezclen a las carnes como pueden ver aquí ya adobamos las carnes la vamos a dejar tapada la hemos adobado con hierbas frescas como es el perejil como es la cebolla junca la cebolla larga también con el ajo triturado y con las demás especies si no tiene nevera también lo pueden dejar a temperatura ambiente que como tiene sal y tiene ahí las carnes se van amarinando y van soltando los líquidos y se va se pueden dejar a temperatura ambiente lo tapamos y lo vamos a llevar a la nevera como pueden ver ya pasaron 24 horas y aquí están nuestras carnes ya están adobadas están marinadas entonces vamos a incorporarle agua para ponerlas a cocinar ya estamos cocinando nuestras carnes que ya están adobadas están marinadas la dejamos 24 horas le agregamos agua que tapen las carnes y la vamos a dejar cocinar media hora bueno como pueden ver ya estuvieron las carnes por espacio de 25 minutos no tienen que quedar tan recocidas sino cuando ya vemos que están que están cocidas pero no no blanditas así entonces sacamos las carnes la dejamos que se enfríen y se reposen para seguir con la preparación tenemos tenemos un kilo de harina de maíz para hacer tamales kilo y medio un kilo de garbanzos ya está cocido lo dejé en agua y lo puse a cocinar ya están cocidos y ya están escurridos aquí tenemos rodajas de zanahoria ya están cocidas aquí tenemos ramitas de perejil para colocarle a los tamales y aquí tenemos las carnes tenemos aquí el pollo tenemos la longaniza el tocino y la carne de cerdo entonces el siguiente paso es que vamos a mezclar la a disolver la harina en agua entonces vamos a disolver la harina en agua para agregársela al caldo donde cocinamos las carnes entonces que no le queden grumos le agregamos un litro de agua y comenzamos a mezclar para que quede bien diluido que no le quede nada de grumos y cuando esté el caldo caliente que estoy hirviendo entonces le incorporamos esta harina hasta que estese para preparar nuestros tamales se lo vamos a incorporar junto con el garbanzo que ya está cocido bueno como pueden ver este es el caldo donde cocinamos las carnes entonces le vamos a incorporar los garbanzos que ya están previamente cocidos están blanditos se incorpora y cuando ya esté hirviendo que está hirviendo entonces le incorporamos la harina de maíz y le vamos revolviendo entonces ya está caliente todavía no está hirviendo pero ya se puede se le puede ir agregando la harina de maíz ya está bien disuelta la harina de maíz no debe tener grumos entonces no le tenemos que agregar sal porque las carnes tenían sal y todo el adobo entonces vamos revolviendo hasta que espese para hacer aquí se va mezclando lo garbanzo con la harina en el caldo vamos a pasar por la estufa eso es lo que dicen su azar para que para que se vuelva más flexible ya están lavadas y están limpias entonces este proceso es para que quede flexible y le mate cualquier microorganismo cuando ya está devastado la harina de maíz le bajamos esta que la vamos a colocar en la olla en el fondo y le vamos la vamos a pasarle así por toda la vena para que para que quede más flexible entonces ya antes de hacer los tamales de envolverlos entonces vamos a colocar esto es la taza de molino una tapa para hacer una camita le vamos a agregar agua vamos a incorporar agua le vamos a incorporar agua que llega hasta la altura de la tapa entonces le vamos a incorporar una hoja que puedes colocar de cualquier lado vamos a incorporar agua que es la ronda ¿sí? vamos a hacer una especie de camita para colocar los tamales arriba de las hojas para que se cocinen al vapor como pueden ver aquí ya hicimos la camita entonces vamos a realizar los tamales para que para irlos colocando arriba y después llevarlo a cocer Entonces colocamos una hoja así Colocamos otra así Como en cruz Me gusta colocarle siempre Tres hojas Estas son tan flexibles Miren Por eso es que las hojas asamos Entonces ya está aquí lista La masa La masa con el garbanzo Le agregué otro poquito de sal Porque estaba un poco simple Para que quedara en su punto Ya las carnes tienen sal Entonces lo primero que vamos a hacer Esta va a ser nuestra medida Le incorporamos Dos cucharadas Dos cucharadas De esta harina Le incorporamos Una presa de pollo Una de tocino Una de carne de cerdo Una de carne de cerdo Un poquito de Incorporamos un poquito de longaniza Una rodajita de De zanahoria A mi me gusta colocarle dos o tres Rodajas de zanahoria Que eso le da un sabor Delicioso A esos tamales Y una hojita de perejil Entonces una vez Ya lo hayamos incorporado Entonces procedemos A amarrar Nuestros tamales Los tamales Los tamales bollacenses Se envuelven De manera de moño Así De esta manera Aquí tenemos las Las violas Con que lo vamos a amarrar Así Y le hacemos Un nudo Hacemos la lazadita Y cortamos Acá el sobrante Para que no queden Tan altos los moldes Entonces Lo voy a ir colocando Acá Para luego Colocarlos en la olla Cuando ya estén todos Y así vamos haciendo Entonces Como pueden ver Esta hoja es grande Entonces ¿Qué hacemos? La partimos Colocamos un pedazo Acá Así En forma de cruz Que 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 queden bien Bien Envueltos Entonces Incorporamos Dos cucharadas Esta es la medida Si ustedes Si pueden No pueden quedar Los tamales Tan apretados Porque entonces Siempre tienen que quedar Un poco holgados Entonces Le incorporamos El tocino La carne La carne De cerdo La carne El pollo La longaniza La longaniza Incorporamos Tres rebanadas Tres rebanadas De zanahoria Si A mi me gusta Agregarle zanahoria Tres Cuatro rebanadas Me encanta La zanahoria En el tamal Este es El tamal Puyacense El tamal Puyacense No lleva Albereja Lleva Es garbanzo El garbanzo Ya yo lo Lo mezclé Con la harina Que muestra Ese proceso Y Entonces Así Volvemos Lo amarramos Casamos Una Napita Con las manos Bien lavadas Nuestro delantal Puesto Nuestros elementos De seguridad Delantal El borro El tapabocano Porque estoy hablando Es muy importante Las hojas Lavarlas bien Desimportarlas Con agua Y después Pasarlas Por el fuego Así Por la estufa Para que Se mate Cualquier microorganismo Estos tamales Puyacenses Enlip Son muy deliciosos Es una tradición Así En esta manera Se hacen Los tamales Acá y Acá En diferentes Partes del mundo Hacen diferentes Tamales Que son muy deliciosos Y aquí en Colombia Y aquí en Colombia Cada región Tienen su manera De hacer Los tamales Que también Son deliciosos Incorporamos La masa Le incorporamos El tocino La carne En el cerdo El pollo La longaniza Los tamales Los tamales Boyacenses No llevan chorizo Llevan longaniza Así se hacen Los tamales En Boyaca Es una tradición Que va de generaciones En generaciones La zanahoria Ya está cocida Entonces Y una ramita Este perejil Le da un sabor A los tamales Este es el toque Boyacense Le cortamos El sobrante Que tampoco Se lo podemos Cortar Al reloj Tenemos que Dejarles Siempre Como un espacio De 8 a 10 centímetros De acá Acá Bueno Y así hacemos Cuando yo los tenga listos Entonces Vamos a grabar Como se Introducen En la olla Bueno Como pueden ver Ya aquí estamos Encacando los tamales Me salieron 14 tamales Entonces Lo vamos a hacer Al vapor 1 2 3 7 8 Los tamales Están bien grandes 9 10 Entonces Vamos a dejar Apenas 10 9 Y Nosotros Los cocinamos En la segunda Cuando esto ya esté Entonces Vamos a proceder A taparlos Con lo que son Al vapor Aquí tenemos Las hojas Látano Vamos a tapar Así Así Como si fuera Una tapita Con que estamos tapando La olla Le hemos Le hemos dejado La luna Pero se la hemos Adelgazado La hemos adelgazado Con un cuchillo Para Que ellas están Bastante Flexibles Entonces Ya una vez Que la tengamos Así tapada Le colocamos La tapa Y Le vamos a colocar Algo pesado Yo le voy a colocar Esta Esta tapa Del molino Se lo voy a colocar Entonces La vamos a dejar Cocinando 4 horas Que se le ha Agotado El agua Hervimos Otro poquito De agua Que esté caliente Y se le incorporamos Con cuidado Por Un lado De la otra Entonces Lo vamos a dejar Así 4 horas Como pueden ver Ya están nuestros Tamales Entonces Vamos a destaparlos Para ver Como quedaron Un momento Si Vamos a ver Como quedaron Nuestros tamales Vamos a ver Vamos a sacarlo Como pueden ver Miren Así queda Nuestro tamal Así queda El tamal Boyacense Miren Como quedó Vamos a probarlo Si Lo vamos a acompañar Con chocolate Y con pan Bueno Como pueden ver Ya hemos terminado De preparar Nuestros Deliciosos Tamales Tradicionales Boyacense Gracias Gracias Dios los bendiga Bueno Como pueden ver Así quedó El tamal Boyacense Un tamal Muy rico Lo dejé Cocinando 3 horas y media Aunque las carnes Estaban ya cocidas El garbanzo El garbanzo Cocido Todos los ingredientes Cocidos Se deja todo ese tiempo Pues porque las hojas Es que le dan Ese sabor Al tamal Las hojas Botan Una sustancia Que al mezclarse Con los ingredientes Del tamal Le dan ese sabor Delicioso Algunas personas Ponen Colocan Todos los ingredientes Crudos Las carnes Pero para hacer esto Se tiene que colocar Primero los tamales En la olla Y después Se le agrega Agua caliente Y se ponen A hervir Y así Se lo cocinan También Estos son hechos Al vapor Entonces Si no se han suscrito A mi canal Les agradezco Que se suscriban Agradezco Su apoyo Aquí estamos Aprendiendo Todo de todo De Colombia De Boyacá Colombia Para el mundo Gracias Dios los bendiga Vamos a probar Como quedó El tamal Es un tamal Muy rico Es un tamal Tradicional De aquí De Boyacá En todos los países Tienen diferentes Recetas De tamales Y también Son muy deliciosos Aquí mismo En Colombia Las diferentes regiones Hacen tamales De otra manera Pero este Es el tamal Tradicional De Boyacá Así se hace Bueno Gracias Dios los bendiga Está muy delicioso ¡Gracias!